Como si tú fueras mi voz, como si el viento te trajera, como si en cada mirada yo te viera, como si en cada ruido tú me hablaras del amor. Es un instante en que tú y yo ya no somos dos, somos un ser en mi imaginación que me hace trampa y vuelven demonios a preguntarme por ti. Vuelven demonios pronunciando tu nombre y vuelven demonios. Lo que va matándome y haciéndome vivir son tus demonios. Como si tú ya fueras yo, como si el tiempo no corriera, como si en cada rincón te descubriera, como si tú a través del sol me dieras tu calor.